¿No será que es autodestructiva? ¿No será que esa persona con la que estás tratando tiene una conducta autodestructiva? ¿O por qué no decirlo? ¿No será que tú eres así? De eso voy a platicar el día de hoy. Estoy seguro que te vas a acordar de alguien si no es que te acuerdas de ti. Yo he conocido a personas que a lo largo de mi vida pareciera que traen un látigo integrado y no se cansan de lastimarse a sí mismos, de destruirse, de siempre estar negativos, de ver lo malo en lo que ya está mal, de nunca encontrar lo bueno en lo malo. ¿No quieren disfrutar los placeres de la vida y cuando los disfrutan, ¿se sienten culpables? ¿Conoces a alguien así? Hoy te voy a compartir cuáles son esas señales de las personas autodestructivas. La primera, la más típica, no aceptan halagos. Por más que les digas que qué bien se ven, qué rica comida, qué maravilloso trabajo, no lo aceptan. No aceptan halagos, es una característica básica. La segunda, provoca a los demás y luego se arrepiente, se siente culpable. O sea, todos dicen sí y ella o él dice no. ¿Por qué? Porque no. Después, bueno, ándale sí. No, ya fue tarde. Si dicen blanco todos, ella dice negro. Y así es, y bájala de ahí. No del negro, digo, bájala de la costumbre de estar contradiciendo. Desafortunadamente hay mucha gente que no puede entrar a una sincronía con los demás o con su pareja porque le gusta siempre estar contradiciendo. Es conducta autodestructiva. Ah, la tercera, no reconoce que se siente bien aunque así sea. Oye, amanece bien y siempre ha de estar buscando motivos para decir, pues no, no estoy tan bien. No, pues es que traía un dolor, pero ya se me quitó, pero me dolía tanto. Pero ya no te duele. Pues sí, pero me dolía tanto. Ay, por favor. A la cuarta, no cumple compromisos que son decisivos para lograr sus sueños, sus objetivos. O sea, va postergando las cosas. Si es un trabajo nuevo, se quedó dormido. Si verdaderamente es algo que le importaba tanto lograr, pues lo autobloquea. Inconsciente o conscientemente, pero lo bloquea. La quinta, es propenso a sacrificarse por los demás. Le encanta andar salvando vidas ajenas, pero no se salva a sí mismo. Y si aparte, le agregas la última, permite malos tratos en su persona, justificando al agresor, aunque no lo creas. Hay mucha gente así. Es increíble. Sí, lo trata muy mal su hijo, pero pues sí es que yo la desespero. Mi pareja no me valora, pero es por mi culpa. Conducta autodestructiva. Ponga límites. Deseo de corazón que apliques estos puntos que te acabo de compartir. Me despido con esta frase matona. Nunca se olvidan dos tipos de personas. Los muy buenos y los muy malos. ¿Sabes quiénes se olvidan? Se olvidan los tibios en sus afectos y los apáticos en su actuar. ¡Sas! Hasta la próxima. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!